Bueno, ahí estamos. Esto va a empezar a aparecer en unos minutos todavía. ¿Ya está apareciendo? Esto va a empezar a aparecer en... No, uy. Eso, saca eso. Ahí va. Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a seguir esperando que se vayan sumando. ¿Cómo estás, Gon? Estoy acá con Gonza. Hola, buenas noches. Gonza es una ayuda ya imprescindible, así que no se te ocurra no estar. Chat. No, bueno. Como siempre el chat a mí no me funciona. Pero bueno, lo irás viendo vos. Sí, sí. Bueno, tenemos una clase larguísima hoy. No sé cómo vamos a hacer para desarrollar todo lo que está contenido en este título. ¿Cómo estás de micrófono vos? ¿Estás bien? Bien, creo que... Ahí creo que se escuchó algo. Ok. Ahora, después cuando la gente se vaya sumando, les vamos a pedir que nos confirmen cómo está, porque tuvimos que reconfigurar hoy micrófonos. Eso es mi kombu, ¿no? Bien. Los que se vayan sumando, vayan saludando, así los saludamos. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Diana, una colega de la UBA. De la UBA, Diana, ¿no? Nos hemos cruzado en jornadas de la época en la cual yo estaba en la investigación de Raúl Jourel. Diana, ¿me conoces de ahí? Sí. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Saludos desde Bolivia. Qué bueno, Claudia. Qué lindo. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad sos? Glounani. Hola, ¿cómo estás? Genial, gente. Ah, estudiante aún sos Diana. Mira, pensé que ya te estabas recibida. Ah, y te mandaste a esa jornada tan densa. Ah, perdón, yo estoy tirando de aquel tiempo. Eran jornadas largas. Yo nunca como estudiante fui a una jornada de investigación, che. Empecé a ir después. Es como que de estudiante hice el oficio de alumno, ¿viste? Y después empecé a entrar en esos otros mundos. Así que está buenísimo, Diana, que ya hayas pasado por jornadas. Hola, Marilina. Hola, Katy. Bueno, gente, como siempre, gracias por estar. Bien. Bueno, el título de la clase de hoy es el potencial colapsado en la neurosis y estamos en la clase 5. ¿Llevas dos al mate? Vale. Estamos en la clase 5. Entonces, ya tenemos 5 clases atrás. 4 clases atrás, ¿no? Hay muchos conceptos que empiezan a encastrarse, a subirse uno por encima del otro y por ahí puede ser empezar a ser complejo a veces, cómo formulamos algunas ciertas cosas. Vos, Gona, andás frenándome si la cosa se me va de las manos en términos de, no sé, que hablo como un cifrado. Dale. Dale. Vamos buscando intercambiar ahí con preguntas. A pleno, a pleno, sí. La interlocución es central. Es central. Bien. El título de la clase de hoy, entonces, la clase entera va a ser desarrollar ese título. ¿De qué hablamos cuando hablamos del potencial colapsado en la neurosis? Y como ven, estamos trayendo ya el concepto de neurosis. Estamos en un curso de psicoanálisis y psicología budista, por lo tanto, estamos hablando de la intersección, de esos dos campos. Quizás hoy pueda ser alguna referencia a la estructura de la psicosis vista desde un lugar no psicoanalítico, lacaniano clásico, sino darle otra vueltita de tuerca desde un otro lado. Pero vamos a arrancar haciendo un repaso de la clase anterior. La clase anterior fue, teóricamente, bastante densa, y articulamos tres conceptos fundamentales. El concepto de Widerholmswang, de Freud, de compulsión a la repetición, concepto central en la obra de Freud. El concepto de Sankara, del budismo Theravada, y el concepto de Kamma. Dicho en simples términos, Sankara es una reacción ciega, cuando digo ciega me refiero a inconsciente. Es una reacción inconsciente frente a determinadas situaciones vitales que vivimos. Es una reacción, además de inconsciente, veloz. Cuando uno mete la pata, uno la mete a los pedos, uno la mete a la velocidad de la luz. Uno de repente no te das cuenta cómo de repente estás en la misma de siempre. Te estás analizando hace 500.000 años, lo venís elaborando, lo sabés, y de repente estás en la misma. Es muy veloz, porque todo lo que está en estratos, en donde la conciencia no penetra y se reproduce, está mucho más cercano a lo que somos. Nuestro ego, finalmente, no es más que las sucesivas capas estratificadas de estos Sankaras que nos componen. Ahora, digo reacción ciega ante situaciones. ¿Por qué? Ante situaciones que no nos gustan o que nos gustan, se activan estos patrones en nosotros. Patrones de reacción, esquemas de reacción. Esos esquemas de reacción producen karma. Y ahí está la clave de la clase pasada. No pasaría nada si yo tengo reacciones ciegas y no produzco ningún efecto. No sería un problema. El problema es que las reacciones producen efectos. Absolutamente todas. Desde las más livianas a las más grosas. Por eso, si no atendemos a la dimensión de que estamos en un mar de efectos, nosotros nunca podemos conducir el proceso de alguien, el trabajo subjetivo de alguien, el trabajo clínico de alguien, sin entender que estamos, a veces, frente a mareas kármicas que hay que ver qué hacer con ellas sin atender a que la realidad exterior de nuestro paciente, de nuestro consultante, de la persona, de nosotros mismos, que nuestra realidad exterior es nuestro inconsciente materializado. Justamente por eso, el vínculo con las personas más cercanas siempre es muy importante para ser analizado, para ser visto, para ser pensado. Porque el vínculo con nuestras personas cercanas nos traen lo más inconsciente de nosotros. Eso habrá pasado de ver que hay personas que, no sé, son un amor de personas con todo el mundo, pero con la pareja son tremendas. O con la madre son tremendas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque mi inconsciente, lo más inconsciente en mí está puesto afuera. Justamente ese es el pivot que el psicoanálisis y que Freud descubrió con el concepto de übertragung, de transferencia. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Entonces tiene tres, cuatro engranajes. Esos cuatro engranajes son, por un lado, tengo un inconsciente, tengo represión, tengo defensa. Algo está en el orden de lo reprimido. Ahora, todo bien con lo que está en el orden de lo reprimido, pero Freud se da cuenta que lo reprimido tiene un grado de mayor represión, de mayor nivel de inconsciencia, que es el actuar. Lo más inconsciente lo actuó. No lo recuerdo, lo actuó. Al actuarlo, yo produzco el efecto del que les hablaba antes. Pero entonces, el engranaje del psicoanálisis es el inconsciente, la represión ahí, el acto, y ese acto pasa a la transferencia. Por lo tanto, ¿cómo trabaja una persona en psicoanálisis? Trabaja en el vínculo. El psicoanálisis es un trabajo de vínculo entre dos. Ahora estoy hablando, obvio, de la terapia individual. No estoy hablando de la terapia pareja, no estoy hablando de la terapia de grupos. Pasan cosas diferentes y otras cosas. Entonces, entonces eso. Entender que la reacción y la repetición produce efecto es central para yo hacer el corte necesario respecto de la repetición. Y aquí, como siempre les digo, es donde muchas veces fallan los procesos psicoanalíticos. Porque el paciente está en acting, está en repetición, y el analista no detiene eso. Detener es establecer la ley ahí. Por ahí, no. El analista tiene que decir por dónde, no. Y por dónde el analista va a decir no, por acá, no. Esto se tiene que invertir en el tratamiento. Esto se tiene que, esto no se permite. También se puede decir esto no se permite. Hay condiciones de tratamiento. Permite que toda la energía que se drena en la repetición sea guardada para el tratamiento y eso alimente la transferencia y se trabaje en el marco delimitante del tratamiento. Pasando de una neurosis salvaje a una neurosis de transferencia. Todo esto ya lo hemos visto en el curso de iniciación al tratamiento un montón. Bien. Ahora, la clase pasada, además de esto, dijimos 20.000 cosas más, ahora me viene esto como un repaso. Y hoy vamos a ver cómo es que sucede que nuestros esquemas de repetición inconscientes producen efectos. Esos efectos los vamos a nombrar como una, desde el concepto de reificación. El concepto de reificación viene de Marx, viene del marxismo. Yo ahora lo estoy extrayendo porque además ya se ha extraído un montón del contexto en donde Marx lo usó. Es un concepto muy cercano en Marx al concepto de alienación y fetichismo de la mercancía. Pero como lo estamos tomando ahora, reificación contiene en sí la palabra latina en latín res, una media res, ¿vieron? Media vaca. Res es cosa, ¿no? Res cogitans, res extensa, ¿no? Cosa que piensa, cosa, la res extensa, ¿cómo la digo? Cosa extensa. Acércate al microfono. Sí, como material. Res pública es lo público, la cosa pública. Sos un genio, ¿ves por qué tenés que estar? Sí, perfecto. La cosa pública es la república. Muy bien, muy bien. Pero acércate más al micrófono así te toma bien el audio. Bien, entonces, reificación contiene en sí la palabra res, cosa, ¿sí? Cosificación. en alemán, fe dinglihung, ding, tenemos la palabra ding allí, del alemán das ding, ¿sí? A los que han transitado por la facultad de psico de la uva, lo sabrán, recordarán todas las disquisiciones alrededor de das ding y disaje, ¿no? ¿por qué lo traigo desde este lado? Porque cuando hoy en día escuchen por un montón de lados que se habla de materialización de la realidad, de manifestación de la realidad, de la ley de atracción, de que tú puedes crear tu propia realidad, tú eres tu propio, no sé, como todo eso, es un concepto muy complejo que obviamente se vende como simple pero no es nada simple. Todos lo producimos a partir de nuestro proceso de reificación porque todos producimos en nuestra vida un proceso de materialización de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente se reifica. Cuando el inconsciente se reifica aparece en estructuras densas en nuestra experiencia de la vida. Por eso hoy vamos a distinguir distintos tipos si se quiere de Sankara acompañado obviamente de distintos efectos kármicos. La reacción inconsciente siempre es un Sankara. Un Sankara siempre es inconsciente. Habría que haber puesto eso en este pizarrón. Sankara igual inconsciente. Un Sankara que es consciente ya no es Sankara. ¿Por qué? Porque cuando uno lo observa el efecto que él produce uno no lo está reproduciendo uno no lo está volviendo a ejecutar. Eso es lo que produce eso es lo que pasa en la meditación. Vuelvo acá y ahora voy con eso. En la meditación uno observa Sankaras viniendo a la superficie de la mente y bajando. Viniendo y bajando. La meditación el trabajo con plantas el trabajo con psicodélicos siempre funciona por oleadas. Uno está en la experiencia en la hora de meditación en el retiro en el trabajo con plantas viene por oleadas. Si uno mantiene la observación uno puede ver cómo aparece una reacción de repente te pica algo y viene el impulso automático veloz a rascarte y vos decís no tengo que observar. Tomé la decisión de permanecer aditana en firme determinación de no moverme durante el tiempo que he determinado para observar la quietud del cuerpo en la práctica de la meditación es central. El cuerpo tiene que estar quieto y la espalda tiene que estar recta. Espalda recta y cuerpo quieto son importantísimas. Nunca meditación acostado porque eso es dormirse o autohipnosis o otra cosa pero no acostado. Al menos nosotros que estamos aprendiendo estas cosas que estamos en el jardín de infantes de estas prácticas los yoguis hacen otras cosas pero nosotros que queremos trabajarnos a nosotros mismos desde nuestra posición tenemos que arrancar con método. Entonces ¿qué pasa en la práctica de la meditación? Viene el impulso a rascarme y yo lo observo y enfoco mi atención en donde me pica y me pica por ejemplo acá y cuando enfoco mi atención observo primero el impulso a rascarme entonces estoy observando el Sankara está a punto de ir a pegar el gesto pero no lo hace eso ya es incómodo ahí ya estoy haciendo purga mini purga pero estoy haciendo purga algo inconsciente que todo el tiempo me pasa ¿no? Digo uno está viviendo en la vida cotidiana y uno se mueve se cambia de posición se acomoda en la silla y si uno ve a la gente que tiene práctica de meditación la gente que tiene mucha práctica de meditación es mucho más quieta mucho más se mueve menos es más no sé quieta ¿sí? no está todo el tiempo saltando de una postura a la otra bien entonces observo mis ganas de rascarme observo también la incomodidad de sentir algo que no quiero sentir porque no quiero sentir el picor no me gusta el picor observo que ante lo que no me gusta mi tendencia automática es liberarme de eso que no me gusta estoy hablando de algo tan pavo como un picor ¿y por qué es importante un picor? no es el gran trauma de tu vida no estás hablando de tu vieja no estás ¿por qué es importante? porque te está mostrando en una pequeña escala algo que sucede en escalas grandes ¿qué sucede? sucede que no toleramos en absoluto el displacer no los queremos sacar de encima nosotros esto ya lo vimos cuando veíamos las primeras clases de psicoanálisis allá lejos de ese tiempo el psiquismo se maneja de forma ya viene armado el psiquismo desde lo que se llama el luch princip desde Freud el principio de placer y el principio de placer busca la descarga de la tensión busca el cero toda su bidón de tensión es vivenciado como displacer y busca descargarlo ahora en el proceso de transformarnos en personas personas que hablan personas que pueden ir a la escuela personas que pueden pintar un cuadro personas que pueden hablar con otros personas que se pueden enamorar personas que pueden construir sociedades y cosas más elevadas en ese proceso nosotros tenemos que ir anteponiéndonos al principio de placer porque una vida todo el tiempo conducida por el principio de placer es una vida que no puede realizar mucho yo necesito poder entender y soportar los aumentos de tensión para que eso pueda transmutarse para que eso pueda transformarse ese es el gran tema ese es el gran tema con el consumo porque el consumo te vende satisfacción instantánea o te devolvemos tu dinero el consumo te vende que en el objeto y en tu goce sensual está la vida por eso el fracaso de las personas que llegan a tener muchos objetos de goce y la pasan mal y la pasan mal porque en el objeto de goce no está al contrario es una una ida hacia la muerte ¿no? me encanta comer y soy pobre y de repente gano un montón de plata entonces empiezo a comerme todo ¿no? empiezo a ir a bueno empiezo a jugar empiezo a a entrar al placer sensual y el presencia sensual obviamente me va a llevar a una degradación del cuerpo bien en ese volviendo en ese pequeño picor entonces veo mi impulso veo mi incomodidad y empiezo a observar también que es el picor en sí puedo penetrar más finamente en qué es un picor qué es que te pique algo porque nunca llegamos a ver qué es que te pique algo nos rascamos bueno a ver cómo es que te pique y uno puede entonces llevar la atención a ese lugar del cuerpo a ver cómo es que pica y qué ocurre bueno uno puede entender mejor penetrar más finamente en esa sensación corporal sensación corporal en pali de daná algo que sucede a nivel de la estructura del cuerpo que repercute en la mente y que trae un fenómeno un fenómeno vivencial si uno observa ese fenómeno inevitablemente cae cesa produciendo entonces la conciencia de anicha la conciencia de la impermanencia y uno se ha liberado uno se ha liberado de ese picor ya no hace falta rascarse el próximo picor te va a dar el mismo impulso a rascarte el tercer picor te va a dar el mismo impulso a rascarte pero el cuarto picor ya vas a decir es un picor no pasa nada no hace falta que rompa la postura para sacarme un picor de encima vamos a observarlo a ver cuánto dura porque no es eterno no va a durar para siempre entonces se produce la vivencia que viene a la cuenta vivencial de uno la erlebnis la experiencia uno experiencia disculpen el anglicismo experienciar a anicha no es leer a anicha tener la vivencia de la impermanencia no es haberla estudiado no es exoterismo es esoterismo es la vivencia y ahí tenemos entonces como un sankara automático inconsciente se ha purgado y ha pasado esto si estamos en la dinámica de un trabajo intenso en meditación como puede ser un retiro está compuesto por un montón de picores un montón de sensaciones de incomodidad un montón de dolores corporales y además un montón de cuestiones emocionales por eso un retiro es como una gran cirugía mental es un momento de trabajo intensísimo en la estructura mente cuerpo siempre estamos hablando del fenómeno mente cuerpo vos ando interrumpiéndome cuando hagamos preguntas son 20 23 le doy un rato más volviendo entonces para atrás decíamos que hay distintos tipos de sankara y esto es una forma en que lo hemos dividido ahora en aras de la figurabilidad en aras de lo pedagógico vamos a decir que hay reacciones inconscientes leves moderadas y graves con sus efectos como ven en la placa acompañados efectos kármicos que tienen la misma naturaleza de la reacción tal como es la acción es la reacción tal como es la causa es su efecto como es esto la rueda sigue al burro se dice en la tradición hindú india entonces el efecto es tal como es la naturaleza de la mente dentro de la reacción la naturaleza de la mente y de la intención es fundamental en la gestación del efecto doy un ejemplo acá a ver un cirujano le clava un cuchillo en el cuerpo una persona y un asesino le clava un cuchillo en el cuerpo una persona el cirujano lo hace con la intención de extirparle algo que tiene que abrir y sacar el asesino lo hace con el fin de matar la intención que está detrás de la acción es lo que está determinando lo que pasa en la psicología y en el cuerpo de quien la ejecuta no sólo obviamente en la psicología y en el cuerpo de quien la ejecuta sino también de quien la recibe esto es central para pensar siempre los casos de abuso porque el borramiento de la entidad yoica en los casos de abuso o en los casos por ejemplo pienso ahora el caso del capitán Zilingo creo que eran los famosos vuelos de la muerte en Argentina que justo la versión hizo la canción está vuelos vos me estás mirando y yo voy a caer como se desdibuja algo había toda una narración que el militar tenía que seguir como diciendo él es el subversivo yo estoy protegiendo la patria entonces lo tiro no sé cómo se podría hacer esa narración pero entonces lo tiro al mar un delirio che perdón por ahí yo estoy hablando de esto y no se sabe qué es esto no sé si me querés ayudar los vuelos de la muerte fueron algo que pasó aquí en la última dictadura militar cívico-militar en la cual una forma de asesinato de personas era tirarlas en el mar creo que vivas y narcotizadas ¿no? pasando San Boromón era al micrófono sí con bolsas y al río con piedras digamos para que se dieran bien eso sí y a este tipo se le desdibuja en un momento la figura del subversivo y la figura de él se unen hay una identificación con eso y entra bueno en toda esa historia ¿por qué traigo esto? porque decíamos el cirujano o el asesino el cirujano le clava un cuchillo ahora ¿qué efecto produce en su psicología en su interior en su esquema en su estructura físico-mental le produce un efecto diferente claro al que se le produce al asesino ahora traíamos también que quien recibe el cuchillazo también está implicado ¿no? hay una unión de las personas en ese punto es para desarrollar más esto y es interesante ¿no? bien volviendo a la imagen entonces tenemos reacciones leves moderadas o graves ¿qué es algo leve? algo que genera un efecto kármico leve entonces no sé algo que genera un efecto kármico leve es como siempre digo te tomas un mate el mate tiene un efecto pero después se elimina es como firmar en el agua yo firmo y se borra es un sancara pequeño liviano leve después tengo sancaras moderados moderados son aquellos que sería como caminar sobre la arena ¿sí? uno camina sobre la arena uno dibuja sobre la arena y bueno se permanece un rato pero para la tarde viene la marea y lo borra finalmente tenemos los sancaras graves los sancaras graves son aquellos que pueden ser comparados a una profunda incisión en piedra que puede tardar muchos años o muchas vidas en disolverse en degradarse que quiere decir que el efecto ¿qué efecto nos condiciona más? el leve o el grave claramente el grave ¿no? a ver vamos a pensarlo así este ejemplo lo da Goenka en su enseñanza él dice si uno piensa en el último mes de vida de uno no sé pensamos junio que acaba de terminar y uno piensa ¿cuál fue la acción más importante que tomaste durante junio? pensá en dos acciones más importantes bien ahora pensá en todo el año ¿cuál fueron las dos acciones más importantes que tomaste durante tal año? esas dos acciones más importantes son las que más efecto producen uno está todo el tiempo tomando perdón lo digo mejor uno está todo el tiempo en un tren de reacciones constante pero algunas son más incisivas que otras algunas dejan más marca que otras por ejemplo un ejemplo de Sankara moderado puede ser en el curso no sé del tratamiento de una persona que de repente la persona por una reacción defensiva deje una pareja deje una pareja porque no puede soportar no sé determinada crisis de celo no puede atravesar la crisis de celo y decide salir de ello ¿no? esto siempre pasa en las cuestiones de pareja ¿no? es interesante como cuando una persona está en proceso de separarse de alguien pero pero todavía no ha madurado del todo la separación concreta si se separa antes de tiempo la persona vuelve ¿no? hay algo que no se termina de armar en esa separación entonces cuando una persona deja una pareja de forma defensiva después queda un resto de eso queda algo que no se termina de agarrar y que obviamente va a pasar a la próxima pareja o en fin a como siga la historia amorosa de esa persona y finalmente las reacciones inconscientes serias que son como la incisión en la piedra son aquellas que nos determinan que nos reifican que nos cosifican mientras más materializada tenemos la reacción más tarda el efecto de la impermanencia en disolverse por eso es importante en todo tratamiento prestar atención a las repeticiones importantes por eso Freud decía no tome ninguna decisión seria mientras esté en tratamiento no decida ahora más cuando se empieza a abrir el inconsciente la defensa quiere decidir cosas para romper el proceso y así encarcelar a la persona bueno hacemos te parece que vamos con un par de comentarios no sé si se sumó más gente que yo no saludeche a ver Carolina Peligero Peligero se sumó creo después hola Caro ¿cómo estás? principio de placer displacer dice sí claro después ahí Belén dice dijiste que había cuatro patas en el psicoanálisis reprimido acta y transferencia ahora lo digo mejor en realidad eran como claro como cuatro total como que enmarcado con una técnica ¿no? de cómo estás hablando de la transferencia y cómo sí exacto exacto bueno ahí se sumó también Luis Manuel hola Luis hola Ruth ¿cómo estás? Claudia nos dice que es de Potosí yo estuve en Potosí Claudia casi me muero después de ir a las minas de Potosí tuve un mal de altura zarpado pero es una ciudad bellísima bellísima unas ganas de de viajar bien bueno Belén preguntabas que yo hablaba de los mecanismos en verdad estoy hablando un poco mal porque hablé muy por arriba el mecanismo de la terapia psicoanalítica la hemos referido ya varias veces pero si la aislamos en sus componentes si se quiere tendríamos que hablar bueno Lacan habla de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis si lo ponemos en nuestros términos es repetición pasa a transferencia y que es la repetición el inconsciente en su grado más puro por lo tanto es el trabajo en transferencia lo que permite hacer un detenimiento de la repetición en la vida que esa repetición pase al vínculo transferencial y en el vínculo transferencial se pueda reelaborar esa repetición por lo tanto muere el sankara en el vínculo así funciona el psicoanálisis haciendo que lo automático pase al consultorio y en el consultorio nosotros tenemos la potencia del vínculo de la escucha del analista para que eso venga y la conciencia de la persona pueda verlo separarlo y producir el fenómeno de despegue de eso ¿sí? toda cura finalmente es un proceso de desagregación de las capas de identificación del ego es una desagregación de las capas de la cebolla y esas capas son zancaras son estructuras de repetición obviamente basadas en el cuerpo ¿está? basadas en química corporal basadas en dinámicas de neurotransmisores de hormonas de energía corporal nosotros la neurosis la tenemos en el cuerpo siempre no hay que olvidarse de eso el cuerpo es muy 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 importante por eso yo también puedo ir por el cuerpo a tocar el conflicto el yoga ¿no? claro sí 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 voy por el cuerpo a ese lugar dale perdón ¿qué vas a decir? no acá estaba leyendo también que hablaba Moni de mecanismo de defensa o proceso de defensa después dice si Freud cambió mecanismo por proceso de defensa no sé a ver a ver a ver a ver ¿qué dice exactamente el comentario? bueno Belén dice faltaba reelaborar que es lo último que estás hablando ahora digamos sí yo creo que claro se relaciona con la cuestión de la meditación en ese sentido de poder ver por ejemplo lo que antes hablabas del picor ¿no? de des desidentificarse con el picor por ejemplo en ese momento o estar identificado con el que observa el picor es parecido a lo que pasa en la transferencia cuando se corta esta idea de identificación de la persona con la repetición o con tal cual tal cual lo que ocurre está muy bien hay un distanciamiento del observador de eso que antes estaba muy encima de él ¿no? hay una separación hay una escisión yo mi cara no me la veo porque la tengo muy encima lo inconsciente es aquello que tengo tan encima que me constituye y yo lo tomo es desde donde hablo el punto justamente de la clase de hoy cuando hablamos de potencial colapsado es que mientras más para adentro me voy más para afuera salgo por eso recuerden que cuando hablamos de cuando tenemos que graficar al ente humano nosotros no lo graficamos como una esfera sino que lo graficamos como una estructura tórica como una estructura que no tiene un ausenbelt y un inenbelt que no tiene un afuera y un adentro sino que en el centro de esa estructura yo paso al afuera si ven la imagen que tengo en pantalla van a ver como en la estructura tórica yo tengo un interior que es exterior a su vez en Freud unheimlich Lacan le decía lo siniestro eso que es éxtimo exterior e interior pero esto es el inconsciente en sí y voy para adentro en mí y mientras más para adentro voy llego por ejemplo a mis recuerdos hablo de lo que recuerdo hablo de mis emociones González es mi analista entonces yo le cuento a González mis recuerdos mis emociones pero mientras más para adentro me voy yo empiezo a ver mi inconsciente en González ¿me entienden? yo empiezo a ver en él lo mío pero obviamente que no lo voy a reconocer como lo mío en él sino que lo voy a confundir con él mientras más confundo lo mío con él mientras más entiendo que lo que yo siento que está pasando es la realidad en sí porque nadie me quiere nadie me quiere a mí todo el mundo me deja desde ahí mientras más yo creo en eso más yo produzco eso fíjense como una de las formas de expulsión más comunes es justamente nadie me quiere ¿no? en el nadie me quiere en el desamor está la expulsión plena porque se produce justamente aquello que que estoy nada debería explicarlo más pero creo que se entiende si no me lo preguntan bien volviendo al toro entonces ese interior que es exterior es justamente lo que colapsa el potencial en la neurosis lo que encarcela en la neurosis ¿por qué colapsa el potencial? porque el potencial es aquello que nosotros podemos recrear justamente cuando nos separamos de la repetición entonces en un proceso transferencial yo en el vínculo con mi analista puedo aislar eso y puedo correrme de eso al yo correrme de eso queda libre un espacio por eso lo podemos observar en los cuerpos cuerpos más rígidos se vuelven más musicales más firuleteado más más no sé de más móviles más musicales más sí más ligeros más ligeros hay esa sensación de liviandad en las prácticas poneles de yoga que la conclusión general de la práctica que estaría bien hecha el cuerpo debe sentirse más liviano más más ligero la mente un poco más aclarada también que creo que en la meditación también pasa obviamente desde luego sí exacto exactamente dale dale no por ahí dentro de lo del cuerpo digamos las posturas lo que hacen es sí generar en sí mismo ya una relación con el propio límite con esta idea de ponerse o sea ubicarse en una postura en la que no sé nos propone una no digo incomodidad pero sí más vale que nos proponen una incomodidad algo incluso la postura de estar con la columna recta para generalmente sobre todo para esta sociedad occidental ya propone una incomodidad digamos uno tiende a encorvar la columna bueno desde ahí se puede ver o sea esa sensación de querer salir de ese lugar y lo interesante como al sostener eso al menos un ratito como después el efecto es placentero como hay una liberación de placer que incluso es medible a nivel químico es medible el sabásana la parte final es medible a nivel neurotransmisores y lo que ocurre es que hay efectos similares al consumo de chocolate al consumo de otras no en el sentido del consumo de chocolate porque no estoy metiendo el si por ahí no hay liberación de endorfinas sino más bien de una nivelación hormonal en la que eso genera por ahí más la hay como una nivelación no una saturación de alguna u otra sino más bien una armonización de en términos sí también endócrinos si querés hay posturas que trabajan la tiroides desde ese lugar hacer presiones fijémonos como también Freud divisó que las estructuras diferentes que él podía ver por ejemplo en la neurosis obsesiva tenía una fuerte fijación que él llamaba sádico anal ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿cómo es que ocurre que en la neurosis obsesiva la libido está fijada a lo sádico anal justamente y aquí nos metemos en un tema que va a ser para otro otra exposición de las que siguen que es una nueva visión del cuerpo de las pulsiones pero a través de lo que son los centros energéticos del cuerpo ¿no? lo que son los distintos sistemas de chakras del cuerpo y lo de la liberación del dorfinas igual es interesante porque se produce la liberación del dorfinas da un fenómeno de placer y ese fenómeno de placer que se produce después del haber sostenido la tensión y que esa tensión pueda ser vivenciada de alguna manera es también lo que Wilhelm Reich el creador de la bioenergética que fue discípulo de Freud refirió finalmente como el reflejo del orgasmo en personas que se habían trabajado mucho a sí mismas había una corriente energía que empezaba a subir desde los genitales que la llamó orgasm reflex ¿no? que es el despertar de un potencial de sensación más utilizado más livianizado que la práctica de yoga prepara para que eso suceda ¿no? la práctica de yoga es justamente una y la meditación y siguiendo al autor Gopi Krishna casi todas las prácticas de las tradiciones espirituales son procesos para permitir esa entrada en una relación de sensación con el propio cuerpo diferente aquí el concepto de Kundalini todavía no más adelante pero volviendo entonces decíamos que el potencial colapsado lo que produce teniendo en cuenta que tenemos una estructura tórica es que cosifica reifica nuestro mundo nuestro mundo entonces nosotros lo vemos como existente pero eso existente en el mundo es a su vez nuestra parte más inconsciente ese es el punto esencial de la transferencia en la transferencia yo tengo el inconsciente materializado en el vínculo y puedo en ese momento porque tengo la potencia y la conciencia para hacerlo porque además somos dos personas que estamos trabajando sobre eso hacer una liberación y así funciona el psicoanálisis liberando la estructura kármica ahora de la misma manera funciona la meditación solo que sin pasar por la estructura por el vínculo transferencial olvídense de estructura por el vínculo transferencial no pasa por el vínculo transferencial pero pasa a través de los pasos de Shila Samadhi y Panya que vimos ya desde la clase 3 Shila la observación de ciertas reglas cierto código moral de conducta que permite el trabajo de Samadhi y el trabajo de Samadhi permite que surja el trabajo de Panya o de sabiduría estos tres componentes que son los que enseña el Buda son los componentes de la práctica que producen la liberación de los nudos del sufrimiento y de los sankaras que generan karma por lo tanto produce desde la sabiduría la posibilidad de ecuanimidad para entender ciertas cuestiones inherentes a todos los fenómenos todos los fenómenos están determinados por Aniccia son impermanentes no son eternos todos los fenómenos a su vez tienen la naturaleza de Anata la no existencia la inexistencia de una identidad concreta nuestra identidad no es más que un flujo de energía de información a través del tiempo nosotros le ponemos nombre pero fíjense que interesante mientras más identificados estamos a nuestra identidad mientras más reificados mientras más alienados a nuestro ego más locos estamos por eso Lacan dice es tan loco el loco que se cree rey como el rey que se cree rey es interesante acá pensar como como pena en este sentido la identificación al ego en el caso de una persona que es burlada por un grupo de amigos si la persona no puede separarse de eso no puede diferenciarse eso es porque está pegada a eso que dice ser o que dicen que es cuando una persona puede no está tan ocupada de decir quién es o demostrar quién es o cómo es tiene una movilidad que automáticamente se evidencia como algo lindo en los demás porque hay una separación con el ego que da movilidad espontaneidad belleza finalmente mientras que el pegoteo al ego es duro es tosco es cuadrado por eso ocurre también que cuando una persona cae las personas ríen vieron que de repente alguien se cae y las personas se ríen uy mirá se pegó un palo ¿por qué se ríen? hay algo de la caída de esa de esa estructura que se ve como un todo hay algo del fracaso de ese ego que produce una sensación de de gracia de alivio ¿por qué? porque finalmente nosotros no somos lo que decimos que somos y si uno está muy preocupado por mostrar quién es defenderse o decir yo no soy esto yo soy aquello es típico yo soy un gran padre vienen los padres traen a los hijos yo soy un gran padre me rompo el culo por mis hijos y doy todo por ellos esa identificación a lo que ellos dicen ser es la locura la locura es que yo estoy identificado plenamente a lo que yo digo ser porque lo que yo digo ser son palabras y yo es un concepto muy fluido directamente no existe yo por eso en el avance de la práctica y también en el avance del análisis en el avance del análisis la persona sale de una experiencia analítica sin tanta importancia en quién es si alguien tiene mucho análisis y está todo el tiempo mostrando quién es y está todo el tiempo marcando posición y eso no 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 y finalmente todo fenómeno va acompañado de dukkha dukkha significa sufrimiento pero tenemos el sufrimiento de el dolor de la enfermedad de la muerte de lo que perdemos pero también dukkha gente no hay que olvidar que es un sustrato finalmente de infelicidad en todo en todo fenómeno que nosotros podamos agarrar en el mundo exterior dukkha lo acompaña aunque sea lo mejor que te pueda pasar ¿por qué? porque inevitablemente cae aunque estés en la gloria cae y cuando cae no duró no no permanece por eso justamente por eso el Buda cuando enseña el salto de Samadhi a Paña que por favor acá ojo porque desde la tradición hindú se puede confundir porque el Samadhi es la consecución más alta que puede haber desde muchas vertientes de la tradición hindú no es que sean diferentes simplemente son distintas maneras de referir yo creo lo mismo pero en otro momento podríamos entrar en eso cuando Buda señala que hay un paso más que el Samadhi es que en el Samadhi hay niveles de absorción mental muy placenteros en la práctica del Samadhi existen distintos niveles o llanas de absorción donde donde la persona que va practicando la meditación va entrando en distintos lugares no me meto con ellos en distintos lugares y esos lugares van acompañados cada vez más de un fenómeno de mayor gozo ahora ese gozo es impermanente ¿sí? por lo tanto la noción de Dukkha acompaña incluso la felicidad extrema por lo tanto el budismo no es un camino de calentura no es que no incluya la calentura porque de hecho al liberar nudos hay mejores niveles de calentura no sé si me explico con calentura calentura me refiero al goce ¿no? el goce literal te comes una hamburguesa eso es un goce ¿cuánto dura la hamburguesa? ¿cuánto tardas en comerte una hamburguesa? 20 minutos ponele menos quizás bien terminó bueno hay goces más sutiles que una hamburguesa ¿no? entonces en vez de clavarte una hamburguesa te fuiste a escuchar Bach en la ópera de no sé cuánto bueno duró un rato estuviste allá fíjense que ya tenemos una diferencia porque tenemos un goce que si lo ponemos en una escala es un pico que sube y baja ¿sí? la hamburguesa ¿no? te la comes estás ahí un ratito y después te tira la música que fuiste a escuchar es un subidón quizás un poco más lento no es tan éxtasis no es tan tipo el subidón de la pasty no es tan bom sino que es más lento te deja arriba más tiempo pero después inevitablemente cae esto es interesante ¿eh? porque bueno me estoy metiendo en 20.000 lugares no sé si meterme con eso ahora lo digo así hay una gran diferencia entre llegar a tu casa tomarte una birra y prender la tele y mirar una peli a no prender ninguna pantalla y leer un libro la diferencia está en el goce y en la saturación de tus órganos sensoriales la saturación es concreta es química es posta por eso por eso yo creo que el detox tiene un lugar muy 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 importante en todos los procesos que hacemos hoy ¿por qué? y porque esto hace 20 años no tenía ningún lugar porque hace 20 bueno hace 20 años sí pero antes esto no importaba tanto porque el nivel de conexión a las pantallas que tenemos hoy es de estos tiempos ¿por qué la salud psíquica hoy incluye sí o sí desde mi perspectiva momentos de salida de estos lugares? porque el nivel de saturación del aparato sensorio produce químicos que es lo que se llama perdón dopamine detox ¿no? vos la peli la ves y te dan la imagen te dan el sonido te dan el guión vos en el libro no tenés ni imagen ni sonido entonces ya no tenés cierta estimulación de ciertos órganos sensorial ya no tenés bueno ya no tenés eso el libro la peli te lleva rápido el libro te lleva más lento entonces uno por ahí está en la gloria de leer el libro que uno está amando leer a los 40 minutos de haber empezado a leer por eso hay que disponer de tiempo para leer tiempo que en una sociedad en degradación y como Nietzsche decía el desierto crece hay que salvarse de alguna manera el tiempo es escaso es escaso porque hay que o producir o consumir ¿no? pero bien entonces un libro te lleva a un placer mucho después ¿no? vos llegás al pico de estar leyendo a los 40 minutos pero también te quedás arriba más tiempo interesante esto también para si distinguimos lo que es la sexualidad normal no existe la sexualidad normal por favor que se entienda bien la sexualidad del coito de la sexualidad por ejemplo tántrica la sexualidad del coito busca en el hombre vamos a decirlo en el hombre busca el orgasmo la eyaculación pum cae la sexualidad tántrica justamente no busca el orgasmo sino busca la absorción de esa energía del orgasmo a través de la respiración a través de un montón de técnicas que permiten que eso vaya increyendo y en ese increyendo existen niveles de extáticos que duran más tiempo entonces tenemos la diferencia esto sería bueno tener una placa perdón que lo estoy haciendo con la mano un efecto de satisfacción instantánea que es pum para arriba pum para abajo o un efecto de satisfacción a largo plazo que es una subida más lenta pero que cuando llegas estás arriba más tiempo ¿sí? bien eso para la mayoría de los mortales ya es una gran diferencia de vida el Buda dice que incluso es más arriba de los libros porque recuerden que el Buda nació en una situación muy favorable muy muy favorable en una situación donde primero nace en el seno de una cultura tradicional por tradicional recuerden no me refiero a conservadurismo no me refiero a fascistoide no me refiero a eso por tradicional me refiero a una tradición que se iba pasando con un cierto saber de estructura espiritual que permitía a las personas desarrollar aspectos del ser más complejos entonces nace en un sistema tradicional en una posición social de mucha era el hijo del rey ¿no? Buda abandona eso eso es muy importante referirlo Buda abandona el plenum sensual porque Duca también lo acompaña bien vamos con algunas preguntas bueno por ejemplo esto de lo que estás hablando ahora Ruth dice no sé por qué viene de acá arriba que se tienen sobre la divulgación del psicoanálisis y psicología budista es un descubrimiento para mí se habla mucho en todos lados de meditación pero estoy comenzando a desmontar muchas ideas erróneas que se tienen sobre la práctica por ejemplo que esta debe ser siempre placentera sobre esto me sigue sorprendiendo lo abundante que es la oferta de retiros y actividades de este tipo que no hacen más que trabajar la idea mercantilista del bienestar aún hoy no logro encontrar actividades en México de retiro que no se ofrezcan como un spa ¿tendrás alguna recomendación de actividades de este tipo en México? bueno eso ya no sé pero un poco de lo que venías hablando excelente excelente Ruth ¿no? Ruth García Ruth García sí genia Ruth total total y es tan central el trabajo con el displacer porque es el trabajo con el displacer lo que nos lleva también a más placer una data acá yo en mi primer retiro de meditación cuando en las instrucciones se dicen no se aferren a las sensaciones placenteras yo decía ¿qué sensaciones placenteras? todo displacer dolor dolor incomodidad y claro cuando la práctica va cuando se va transitando hay lugares de placer más potentes y hay pérdidas posibles ahí también uno se puede perder en el éxtasis en la conversación con Muhammad de sufismo hablábamos del sostener la práctica el sostener la hora de meditación por ejemplo y él decía pero guarda ahí porque uno también después puede quedarse ahí quedarse en el meditador que sostiene desde luego en una determinada estación eso es un problema pero primero hay que llegar ahí no es que eso es algo que vamos a arrancar diciendo primero tengo que poder meditar después me va a venir la trampita de que me puedo quedar entrampado en ciertos lugares placenteros que inevitablemente la técnica al ser seguida es muy noble y va a ir conduciendo la cosa pero lo que decís Ruth es así sí, obvio que te recomiendo cosas escribime después propiedad que te recomiendo cosas obvio lo esencial cuando uno va a buscar un espacio gente es distinguir es distinguir si estamos en un en un espacio pseudo de transformación o es un espacio que va a acompañar un proceso que va a ser difícil dale bueno viene muy bien la pregunta bueno esto de la pregunta en relación a lo que vos decías de la tradición siempre está muy bueno fijarse justamente lo que decía Ale acá en Occidente por ahí estamos lejos de la tradición más cercana porque obviamente estas tradiciones vienen de Oriente y la tradición lo que te da es todo un marco de sabiduría previa digamos de gente que ha experimentado previamente con la enseñanza que te estás transmitiendo y lo importante para por ahí fijarse es en los textos sagrados digamos los textos que si bien no es a través de los textos que uno o sea va a hacer la práctica digamos o va a lograr cosas pero para encontrar digamos algo que no que sea más fiel a lo que a lo que se plantea por ahí los textos ayudan mucho digamos para volver a la tradición esta y que no sea digamos esta idea mercantilista o que esté tomado por por esta idea mercantilista del bienestar si yo creo que hay ahí también una posibilidad para distinguir que es los lugares mercantilistas primero te venden la luz entonces te venden amor si ya ahí tenés una data segundo el dinero tiene un lugar tiene un lugar importante segundo tercero hay exceso de lenguaje metafísico hay exceso de discursos mucho blablerío mucha charla mucho nada vieron como en occidente pasa que entre conquistar la virtud y asistir a una conferencia sobre la virtud el occidental va a una conferencia sobre la virtud le interesa más la conferencia o la explicación sobre la virtud que tener la virtud en sí esa es justamente en oriente no existe la diferencia entre filosofía teórica y filosofía práctica no no sé si querés hacer un comentario de eso yo quiero pasar el baño así que hace un comentario de eso ahí vengo bueno podemos hay un una palabra que es daryana dentro de oriente que viene de la raíz que es visión y se habla de diferentes daryanas como puntos de vista esto es lo que hablaba el Ale cada filosofía en esta entendía desde un daryana es una forma de ver la realidad una forma de eso de instanciar la realidad por ejemplo ahí esperamos que vuelva y vamos a hacer vamos a ir leyendo algunas otras preguntas aquí estoy por ejemplo bueno Benem también hablaba dice el yoga logra ecuanimidad es estable y confortable stiram sukham asana que eso supongo que viene de patanjali que nos dice que la postura tiene que ser firme estable y cómoda stiram es de stita que es firmeza sukham es de esta comodidad y refiere a eso que tiene que tiene que haber estabilidad comodidad pero firmeza también en la práctica de la postura gente ayúdenme a que Gonza quiera una cámara la próxima la próxima te pone una cámara porque después ahí está esta pregunta de Carolina que quedó arriba dice se intenta a través de la transferencia que el analista entre dentro de la serie de objetos de amor del paciente ¿verdad? bueno eso leela de nuevo sería se intenta a través de la transferencia que el analista entre dentro de la serie de objetos de amor del paciente esa sería como la pregunta pero claro la definición de transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente o que el analista entra en la serie psíquica en las series psíquicas que son las series psíquicas son aquellos lugares que justamente están alojados a nivel inconsciente en un lugar muy sensible de la estructura por lo tanto allí están guardados en esa carpeta en ese en ese archivo zip o punto rar están guardadas las reacciones prototípicas más importantes por eso se llega a los padres ¿no? por eso en el psicoanálisis se llega a los padres tenemos una exposición en el canal sobre si en el psicoanálisis la culpa siempre es de los padres porque eso es lo que se suele preguntar pero se llega a los otros de los primeros cuidados entonces en primer lugar ¿de quién era la pregunta? Carolina en primer lugar Carolina hay que entender que el analista el primer lugar que va a tener que ocupar es el lugar de un objeto por el mismo deseo del analista de esos de los cuales el sujeto estuvo acostumbrado a recibir amor en un objeto del lado de lo bueno sin eso no podés porque no se arma la asociación libre entonces eso se gesta en las entrevistas preliminares que gente ojo acá con el tema de entrevistas preliminares es muy importante y ojo porque las entrevistas preliminares no son cuatro entrevistas las entrevistas preliminares puede ser un año y medio de trabajo con una persona puede ser más tiempo todavía antes de la entrada del análisis pero sí claro es que el analista entra en las series psíquicas del paciente sí exacto bien después Pedro pregunta Isabel y consulta ¿sabés algo sobre la relación de Freud con la cultura china? ¿hay trabajos de él al respecto? no así rápido no puede ser que tenga algo pero no no te sé ubicar algún trabajo trabajo específico no tienes seguro seguro lo que habría que buscar ahí es alguna referencia que Freud haga a la cultura china pero no no hay nada qué sé yo no hay nada no tengo toda la obra de Freud en la cabeza pero estoy casi seguro que no va a haber mucho casi seguro eso hay que buscarlo en Google Scholar si querés en Google Academics o en Academia ¿no? bien bueno Carolina Yoga dice estando en meditación es posible que uno llegue a la vivencia de observación de la ilusión en la que se vive ante el yo ego y morir a él a tal extremo de vivir físicamente el pánico ese de morir o bueno hay pregunta o flasheé con alguna patología psíquica vamos de nuevo porque tiene un montón de cosas pregunta si en ese estado de meditación se llega a la observación porque parece un ataque de pánico lo que está hablando es posible que uno llegue a la vivencia de observación de la ilusión en la que se vive ante el yo o sea como el yo es como una ilusión sería y morir a eso está bien o morir a él a tal extremo de vivir físicamente el pánico ese de morir o sea como de sentirlo ¿es de Carolina la pregunta? Carolina sí o si eso es una patología psíquica perfecto ok bueno varias cosas y vos ahora en el chat volvés a mandar así me ajustás a ver si te estoy siguiendo y cazando entiendo tu pregunta en primer lugar creo que estás pivoteando sobre el concepto de despersonalización y el vértigo el vértigo lo vertiginoso que puede ser esa vivencia ¿sabes cuándo pasa eso? a ver te respondo y por favor ajustame porque no sé si te estoy sintonizando bien mucha gente cuando fuma marihuana le pasa eso es un subidón repentino es una despersonalización repentina que por lo generalmente pega al borde del panic attack de la crisis de angustia también puede pasar en ciertas crisis de angustia de pánico ¿no? pero y también claro que puede pasar en estados de meditación en estados de trabajo con plantas bueno acabo de mencionar el cannabis pero por lo general cuando la práctica se sigue el trabajo con la incomodidad tiene un lugar importante entonces lo más duro de la cosa lo que lo que ata la cosa es ese trabajo con lo denso y en lo denso no hay esa soltura tan rápida como la que referís te doy un ejemplo a ver cuando la gente tiene malos viajes con el cannabis el cannabis si lo comparo con otras plantas no te produce el proceso de purga y te va directo te puede llevar directo a una cuestión mental depende de cómo si es la planta de qué planta está fumando depende de vos depende de 20.000 cosas pero va directo a un lugar mental y en ese lugar mental no es que vomitaste en el medio no es que te dolió tuviste dolor de panza y tuviste que atravesar el dolor fuiste directo ahí no entonces esto puede pasar muchas veces cuando la cosa se mentaliza mucho por favor corregime y ajustame y volveme a preguntar no sé si yo respondí la pregunta ¿cómo me decís? no si esta vivencia de tal vez de morir el yo morir el ego la muerte del ego la difusión de muerte del ego ella es no sé si esa vivencia es como liberadora o es una patología psíquica no sé si apunta más o menos la vivencia de muerte del ego siempre es una vivencia liberadora lo que pasa es que uno puede caer ahí o uno puede llegar ahí a propósito vamos a traer la cita de Campbell que dejamos Joseph Campbell para trabajar un poquito la diferencia entre psicosis desde el sentido más clásico lacaniano post-lacaniano del término de lo que es el fenómeno místico porque una despersonalización es un fenómeno de patología psíquica como decía Carolina o es un fenómeno de entrada en un plano en donde se devela una realidad de que es que nuestro ego es una ilusión fíjense lo que dice Joseph Campbell en mitos to live by ¿cómo se traduciría? mitos con los cuales vivir a partir de los cuales vivir algo así el místico dotado de talentos naturales y siguiendo la instrucción de un maestro entra en las aguas y descubre que sabe nadar mientras que el esquizofrénico sin preparación sin guía y sin talentos ha caído o se ha lanzado intencionalmente y se está ahogando aquí es muy importante recordar que si vamos a cualquier hospicio que en Argentina deberían estar prohibidos a cualquier hospital monovalente a cualquier neuropsiquiátrico lo que vamos a encontrar son muchas personas casi todos los pacientes psicóticos con crisis psicóticas tienen una pata en lo místico pero es como que han quedado truncos es como que en algún punto se rompieron en algún punto hay no sé un accidente esto es recontra importante también porque después pasó a a lo que es bueno ya lo desarrolló Jung en esta otra manera de entender el fenómeno de la psicosis ya les he referido como Jung justo antes del estallido de la gran guerra tuvo visiones de Europa ensangrentada de Europa devastada y yendo en un momento a dar una conferencia sobre demencia precoz sobre esquizofrenia él dice que curioso estoy yendo a dar una conferencia sobre demencia precoz y probablemente estoy a punto de brotarme eso pensaba Jung después cuando estalla la gran guerra del 14 y las visiones de Jung tienen básicamente una confirmación no es que Jung se alivie en algún punto no porque vino la guerra desde luego sino porque empieza a poder pescar que en nuestro interior hay ciertos significantes ciertas cosas ciertos elementos que son colectivos que hay otros lugares que son compartidos y esto también está en Freud de otra manera yo hice un trabajo tengo un trabajo en academia sobre sueños típicos sueños simbólicos si lo quieren ir a ver un artículo que creo que en algún momento publiqué en algún congreso de la facu y después es interesante también como Stanislav Grob con su mujer Christine desarrollan el concepto de emergencia espiritual y eso creo que hablábamos el otro día no sé si en el vivo o no nosotros que yo te contaba el caso de un paciente que está en una conferencia en youtube que lo podemos traer que practicando yoga tiene un despertar kundalini y termina siendo atendido por un psiquiatra que le da antipsicóticos eso lo hablamos en el vivo como es tan importante darle una nueva vuelta de tuerca a lo que trascendió en psicoanálisis como las tres estructuras neurocísicos y perversión que gente y dicho sea de paso cuando muchas veces en el canal me piden que vaya sobre temas antiguos por ejemplo neurosis obsesiva o la neurosis obsesiva en la mujer en fin ocurre que siempre digo que tengo que ir y estaría bueno ir de verdad pero ocurre que esta forma que justo hoy hablé con Ignacio Iglesias Colillas y lo invité para que para que dé un vivo sobre psicosis que él sabe muchísimo de psicosis para un poco empezar a desarmar esto esto no está ni siquiera en Lacan esto es un fenómeno poslacaniano que no está tan claro cuando hacemos prácticas cuando nos permitimos entrar como decía Campbell cuando nos atrae el mar con método y con humildad si amamos el mar bueno tenemos que nadar tenemos que entrar siempre con método y humildad porque claro que el psiquismo puede estar en riesgo el psiquismo esta cuestión de tengo el nombre del padre entonces no me broto eso no existe directamente no funciona así no funciona así no es que hay porque parece como se escribió el nombre del padre entonces yo no voy a tener una crisis psicótica no es tan claro eso no es tan claro nunca fue tan claro eso ya nos vamos a meter bueno por ejemplo acá Ruth seguía diciendo a propósito de lo dicho por Javibi Guerra entendí que la figura del maestro es fundamental consideras que sin ella la transformación no es posible pregunta que un poco también lo nombra Ruth estás tirando unas preguntas excelentes excelentes bien querés contestarle vos con algo no si yo estaría totalmente de acuerdo o por lo menos del yoga si el maestro es fundamental no hay no hay forma de liberación sin una instrucción adecuada y la instrucción adecuada es alguien que atravesó ese camino sin duda si y ahí también las tradiciones son marcos de referencia por ahí a veces no hay un maestro concreto pero está la tradición y una estructura que guía porque la tradición con su saber nos va encriptando pasos del camino son mapas no son teorías son mapas son mapas vivenciales entonces muchos fenómenos que uno vive no los tendría ningún marco para interpretar si no fuera por la tradición y aquí hay un tema también que es muy importante más en el mundo en que vivimos donde uno puede buscar prácticamente todo no hacer mezclas a ver por favor no soy yo nadie para decir que no hay que hacer no lo digo en un sentido tipo sí lo digo desde donde lo veo que es lo que veo gente que circula de espacios gente que hace una experiencia acá una experiencia allá un vipassana después se va por acá después se va por allá nunca toca nunca toca es como un experimentador espiritual ¿no? no se pone en un lugar y hace un pozo y sigue ese pozo hace un pocito acá después se va dos metros para allá hace otro pozo allá después se va tres metros para allá hace otro pozo allá entonces te hablan de estos términos te hablan de los otros y eso es como tener una pierna en un caballo y otra pierna en otro caballo es peligroso por lo general no puede llegar a mucho pero si llega y salís al mar ojo ojo porque porque para eso está el camino cifrado por eso yo en la primera clase les explicaba por qué yo elijo el budismo porque yo además de mi experiencia en mi análisis y mi trabajo con mis analizantes yo elijo el budismo porque a mí primero porque es el lugar por donde yo entré a estos otros mundos segundo porque la forma en que está ordenada y escrita a mí me sirve a mí me ordena pero bueno bueno por ejemplo acá tenemos Karina que dice todo síntoma es una reedición disfrazada de un evento en la tierna infancia o puede ser inscripta en cualquier edad de nuevo todo síntoma es una reedición disfrazada de un evento en la tierna infancia sería como un evento pasado sí no sé o puede ser inscripta en cualquier edad o sea no sé si inscripta en el sentido de sí sí puede ser un síntoma de una vivencia que no sea que refiera únicamente a ese momento sí preconsciente no sé si tampoco preconsciente el síntoma siempre es eso el síntoma tiene goce y el goce es cuerpo el goce es goce pulsional es cuerpo es una forma de gozar que es una forma de gozar cada vez que te está diciendo mentalmente soy un pelotudo estás gozando bueno todo el tiempo estás gozando ahora estamos gozando nosotros goce hay todo el tiempo en tanto hay cuerpo hay goce el punto es cuando el goce es fijo el síntoma hace un goce fijo un goce que va por determinados carriles por eso las fijaciones libidinales en Freud dale acá ritmo del alma Diana a Diana bueno responde a Ruth que dice depende de donde se mire el síntoma puede ser considerado una forma de satisfacción sustitutiva y puede referir como mencionas a una situación infantil es un concepto complejo desde luego puede referir a eso o no o si o si refiere a eso bueno yo estoy yendo finalmente a lo que está de fondo en un síntoma que es el goce pulsional desde luego que también es satisfacción sustitutiva en qué sentido como dice Diana no muy correcto es la vivencia reprimida yo tengo una representación con un monto de afecto que es separada del monto de afecto la representación es reprimida es desalojada y ese afecto pasa a otra cosa esa otra cosa la que pasa es el síntoma entonces pasa la cucaracha le tengo miedo a la cucaracha la cucaracha no le estoy teniendo miedo a la cucaracha le estoy teniendo miedo a todo eso otro que le estoy poniendo a la cucaracha por lo tanto lo sustitutivo es la representación cucaracha pero la carga pulsional la energética que la acompaña no es sustitutiva por lo tanto el síntoma es el síntoma no resuelve justamente fallido toda represión implica un retorno de lo reprimido y una formación sintomática es fallido porque no me resuelve el tema yo estoy cagado de angustia porque este mate me amenaza entonces reprimo el mate y ahora estoy cagado de angustia porque la cara de B de venganza o de Guy Fawkes creo que es me amenaza entonces yo siento la misma angustia solo que ahora he eliminado el mate he eliminado el punto original que me causaba eso en el psicoanercicio se va a deshacer y voy a justamente por conectar con la carga que esto me trae y poder no salir de eso sino empezar a verla y entenderla como un fenómeno de mí separarme de eso y ver que eso finalmente es un efecto no es una realidad si se quiere se puede decir muchísimo más ¿no? no sé cómo estamos de hora 21-20 Claudia Zambrana dijo pienso y luego existo tiene más de psicología que de filosofía pregunta no sé si respóndele vos no, bueno qué sé yo para mí tiene que ver con la existencia y eso está bastante relacionado con la filosofía la psicología no existía claro en ese momento no había psicología no había psicología también tengo entendido que la idea de pienso luego existo o sea no es es más una intuición a lo que llega Descartes y no a una conclusión lógica no es una conclusión lógica la existencia sino que es una intuición es porque después dice pienso luego existe en realidad él llega a través de la duda metódica a la existencia o sea dice de algo no puedo dudar de que dudo y si dudo entonces existo no es que digo ah porque dudo entonces existo no dudo existo listo es lo mismo me pinchan siento después dice siento sufro lloro me emociono listo es como él quiere llevar una primera certeza eliminando todo tipo de certezas y a la que llega es a esa saliendo de saberes que venían dados ¿no? claro o de sí en realidad quita toda la idea de Dios como la que se venía pensando y después llega a eso por ahí hay en algún sentido un camino inverso en la cultura oriental uno llega a sentir la existencia una vez que atraviesa todo el proceso mientras uno está en el plano de no samadhi si se quiere de no liberación uno vive una existencia digo de degradación o no vive la existencia entendida en relación a la totalidad por ejemplo ¿no? bueno no sé sí sí es enorme ¿no? sí sí acá Descartes dice yo pienso lo que existe y después dice bueno entonces Dios no me o sea termina afirmando que Dios no lo engaña pero bueno no sé eso ya va para otro también pienso que en Occidente hay filosofía y en Oriente hay Sofía ¿no? hay otra forma de vincularse a este tipo de saber ¿no? que también estaba en Occidente ¿no? que no es lo mismo Pitágoras que Aristóteles desde luego pero bueno volviendo no sé si tenemos alguna otra pregunta perdón después Ruth sigue bueno Carolina hablaba de de esto de lo que era la ausencia del yo y vino siguió hablando acerca de eso no sé muy bien qué experiencia tuvo o porque dice creo que fue una psicosis bueno o sea algo que ella sintió ¿no? como esa muerte del yo no sé si fue dentro de una práctica meditativa como que eso no se aclara muy bien en los comentarios de Carolina y después Ruth sigue diciendo bueno gracias por recorderme me parece revolucionario adherirse a la figura del maestro justo hoy que la idea que más se vende es tú puedes solo tú eres lo primero es decir el individualismo más rapaz ya lo decía central con humildad palabra tan desconocida hoy parece como si ella nos dejara desnudos ante el mundo gracias gracias si no la humildad ahí es central es central porque si no nos rompe hay ciertas ciertas vivencias que nos rompen para meterse en las prácticas en este tipo de práctica sí no podés sino la humildad es que sos un poroto ¿o no? sí somos un poroto y hay órdenes más altos más grandes más tremendos también que hace que que uno con método con técnica con paciencia con diligencia se aplique a una a un camino y en ese aplicarse un camino bueno se van produciendo cosas y así es así es no puede ser de otra manera y el tú lo puedes solo está bien para un proceso inicial de trabajo consigo mismo si se quiere hay distintos hay distintas etapas en el proceso de las personas ¿no? hay etapas más infantiles etapas más maduras etapas más viejas y bueno a veces ciertos ciertos lemas funcionan para determinados momentos es muy importante situados en el occidente entender que muchas veces a las prácticas se llega por un trabajo consigo mismo por un trabajo con el propio interior previo por un trabajo de individuación en el sentido junguiano por un psicoanálisis yo al menos mi deseo de entrar en mi práctica de meditación es producto de mi análisis sin mi análisis no habría eso desde luego que siempre me atrajo ese mundo desde luego pero sin mi análisis no se podría desde luego también que cuando empiezo a transitar la práctica digo ah pucha cosas que yo creía que tenía recontra elaboradas no las tengo nada elaboradas simplemente porque va a un nivel un poco más profundo un nivel más sutil pero sin esa primera entrada no se podría ¿no? sí bien hacemos un repaso de lo que vimos hoy para dejar preparado la clase que viene y si quieren volvemos un poquito más con las preguntas y ya vamos cerrando entonces ¿cuál es el caminito que venimos haciendo? la clase pasada hablamos de Sankara Karma hoy hablamos de cómo en la neurosis nosotros tenemos reificada cosificada materializada la repetición en nuestra vida ¿sí? esa materialización hace que nosotros estemos encarcelados por eso potencial colapsado el potencial ¿dónde está? el potencial está justamente en la capacidad perdón el potencial colapsado donde está en la capacidad de elegir perdida que se produce en la neurosis el neurótico es alguien que ya no elige sino que es vivido por las circunstancias ¿no? el análisis el trabajo consigo mismo lleva a que uno pueda volver a situarse por encima de los condicionantes históricos salud es hacer con lo que la historia hizo de nosotros algo diferente hacer con nuestras marcas algo distinto y en ese hacer algo distinto hay una elección y esa elección ¿de dónde viene? viene del ser y no me importa los que me putean cuando a ver ¿qué es el ser? ¿hablas del ser? no hay sujeto barrado del ser viene de un lugar más profundo de trascendencia y eso es el deseo el deseo cuando hablamos del deseo está cercano a lo que Viktor Frankl habla como el sentido cuando hablamos del deseo hablamos de un llamado interior así literal de un llamado interior a un proceso de evolución y de crecimiento que nos lleva a desplegar distintas potencias de nosotros mismos como el árbol se estira y va tirando las ramas los humanos en nuestros procesos queremos florecer queremos florecer entonces la próxima clase estaría bueno hablar de la subversión del deseo la cana habla de la subversión del sujeto pero vamos a hablar de la subversión del deseo el deseo es subversivo no revolucionario subversivo tomando ahí la cano porque subvierte un orden ¿qué orden subvierte? el orden dado nosotros nacemos con cosas dadas cosas previas dadas llámenlo genética llámenlo vidas previas llámenlo como lo llamen el cachorro humano llega con un programita no es una tabula rasa llega con cosas llega en circunstancias llega en familias llega a una cuna de palabras llega a un ya dado llega a un ya reificado y llega en un estado de inconsciencia algunos no creo que en la autobiografía de un yogui Yogananda empieza diciendo recuerdo mi nacimiento creo que arranca así el libro de hecho algo así me parece que sí no importa yogui nosotros nacemos y inconsciencia y en esa inconsciencia están dadas las cosas están reificadas materializadas nacemos en un estado de atadura plena a la cosa y en ese estado de atadura plena recibimos el trauma infantil que el trauma infantil en verdad en psicoanálisis el trauma de la infancia es el trauma de la historia del pasado previo a la infancia y la infancia porque es el momento en que más desvalido estamos es el momento en que más en que menos posibilidad de elección tenemos es el momento más cosificado y a partir que vamos haciendo el proceso nos vamos descosificando en algún punto si ese proceso nos permite estirarnos y cada vez descosificarnos más y sutilizarnos más siempre que hay dos polos gente denso sutil lo denso está cosificado reificado hecho un evento como este mate evento en el tiempo y el espacio concreto lo sutil está en el plano de la onda está en el plano de lo no localizado está en el plano de lo no materializado entonces nacemos un plano cosificado lo que nos impulsa a salir de ahí es justamente el impulso del ser que busca separarse de eso para crear algo por eso por eso por eso el síntoma es un maestro porque el síntoma si bien está señalando dónde está lo inconsciente la existencia misma del síntoma también está señalando el deseo por eso el síntoma es la vía del psicoanálisis no eliminamos el síntoma no medicamos el síntoma ponemos a trabajar el síntoma nos metemos en el síntoma hacemos señor síntoma guíanos el camino palabra del síntoma te la vamos señor hágase tu voluntad señor síntoma pero su voluntad no en el sentido defensivo su voluntad más real más de verdad la naturaleza de verdad que el síntoma trae que lleva a la transformación y a la transmutación de esa persona y de ese ente psicofísico entonces así seguimos por ahí seguiremos vamos con algunas preguntas más y cerramos o no tenemos más preguntas no estamos ahí querés agregar algo bueno te quedaste con algo para referir no no por ahora vamos ¿se entendió el resumen que hice o va bien? ¿está claro? bien la clase que viene al hablar de su versión del deseo vamos a estar viendo entonces también como la patología o el síntoma justamente viene a ser la puerta ¿no? viene a ser lo que nos va a permitir hacer algo diferente ¿sí? ¿cómo se relacionaría esto con la palabra? o sea si vos tuvieras que miren por ahí en el análisis uno se centra más en lo discursivo ¿no? a través o sea aparece lo del síntoma pero es todo un trabajo a través de la palabra ¿no? por ahí la meditación es salir de la palabra bueno justamente el trasfondo es siempre el mismo es el sujeto despegándose de lo que está dado cosificado ¿no? es lo que cura es una ganancia de conciencia no es la palabra pero ¿qué ocurre? porque se hablaba de la cura a través de la palabra porque lo que Freud descubre es que hablando se movían las cosas el hablar es un medio de hecho si voy a Función y Campo del habla y el lenguaje y acuérdate está bueno porque decías la palabra en psicoanálisis no es la palabra en sí ¿no? palabra es significante es el hablar es el acto de hablar es el acto de poner la cosa a andar pero ni siquiera es lo que cura porque tenés análisis mega hablados que no pasa nada tiene que articularse la inversión energética tiene que articularse para que el habla esté cargada de sentido tiene que haber un proceso que todo el mecanismo del consultorio va a producir ¿no? por eso la importancia del pago el pago no es económico es económico también pero es el pago de goce es la inversión de las acciones de repetición más fuertes del sujeto eso cuando yo me desplando a ver si uno hace una dieta para prepararse para un trabajo con una planta en esa dieta suponete que dejas las harinas empiezas a tomar determinados tés todo eso es trabajo y ese trabajo lleva a la purga lleva a que los esquemas salgan y entonces la persona en medio de un trabajo de dieta está recordando a lo pelotudo ¿no? está recordando a lo loco hay sueños hay hay recuerdos entonces vos decís ¿qué pasó? no le dijiste recuerde le cambiaste la dieta ¿no? así es el fenómeno mente-cuerpo porque los recuerdos los tenemos en el cuerpo es interesante no bueno también la palabra como esta representación o no de la que se escapa el quantum de afecto digamos sería de la que se disocia ese digamos quantum de afecto que va después al síntoma sería ¿qué cosa? como se anuda eso digamos la idea del representante sí el afecto el síntoma y la palabra si la palabra tiene que ver con ese representante reprimido si se quiere ¿no? sí 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 claro pero ¿cuándo viene? viene cuando el afecto en vez de tenerlo en el punto rechazado o sacado de encima de mí lo puedo no sé cómo decirlo dentro de la práctica del análisis tal cual por eso viene la palabra que está reprimida o es exacto viene sola o viene una carga de afecto o viene una carga de afecto que está desapalabrada digamos o sacada de una palabra digamos sí esa es una pregunta perdón no sé si te estoy entendiendo ahora sí a ver la carga de afecto de la representación que tengo reprimida la tengo en mí yo no reprimo afectos jamás no puedo reprimir los afectos siempre por eso la neurosis es fallida porque yo no resuelvo nada con el síntoma yo con el síntoma simplemente estoy ordenando las cosas de manera distinta la angustia la tengo pero atada a otra cosa o convertida al cuerpo o convertida en una enfermedad ¿no? vos estás hablando del retorno de la representación original ¿no? dentro del del psicoanálisis claro dentro del trabajo analítico en la clínica claro claro es justamente el lugar que tiene el recordar en la práctica del psicoanálisis pero hay que recordar que el psicoanálisis no es una práctica que busca el recordar de manera intencionada no es el psicoanálisis original de Freud recuerde recuerda 5 de noviembre ¿no? recuerda tu infancia no es el pedido de recuerda tu infancia ¿qué te pasa hoy? es la asociación hoy es la superficie psíquica en esa superficie psíquica está la aposta por eso Lacan no hablaba de profundidad no porque no se pueda usar el concepto de profundidad porque se refería a la superficie psíquica del significante pero bueno mucha data che tenemos que ir cerrando ¿algo más? Berem dice el analista en su contratransferencia al conectarse por su propio deseo con el analizante también es mojado entre comillas por una reelaboración de sus propias repeticiones está bueno lo que dice y si más conexión tiene con el analizable más reelabora sus propias repeticiones con el analizante habrá querido decir ahí más reelaborar sus propias repeticiones sí está bueno está muy bueno porque estás tocando el concepto del deseo del analista sí pero no bueno la próxima clase podemos retomar eso cuando hablemos de su versión del deseo bueno gente cerremos nos vemos en dos semanas voy a tratar de que Ignacio Iglesias Iglesias venga pronto para hablar de psicosis que sería excelente que eso suceda gracias por estar por favor gente ayúdenme a convencer a Gonzalo Moya Brenner que se ponga una cámara así lo ponchamos a él también y hacemos más una cuestión dialogada cuando vienen las preguntas bueno gente como siempre gracias por estar nos estamos viendo ya funciona el sector de consultas de la web Alejandro Campot también me pueden escribir por Instagram respecto respecto del grupo de formación clínica que iniciamos en agosto lo que vamos a iniciar ahora para colegas es un espacio de supervisión grupal los que se quieran sumar ya tengo varios que me han escrito les voy a estar escribiendo estos días lo prometo acercándoles el día horario y la forma en que nos reuniríamos y ya para el año que viene vamos a hacer un espacio de formación mucho más organizadito con textos con clases con paso a paso y a vivo digamos pero estando ustedes presentes los que se quieran sumar un espacio privado sería pero lo que vamos a arrancar haciendo ahora con los que se quieran sumar son grupos de supervisión dedicados destinados a colegas que estén atendiendo o estudiantes de la licenciatura o colegas psiquiatras en fin bueno gente ha sido un placer que estén todos muy bien a los argentinos ya pasará ya pasará a los demás ya pasará también estamos en un momento un poco complejo en la argentina con nuestra situación qué decir nada intencionemos lo lindo cuando el desierto crece hay que retirarse al monasterio interior y seguirla desde ahí bueno gente que estén muy bien un abrazo a todos y nos vemos prontito chau chau